I watch the moon Let me run my moon Can you stop thinking of Vaya, Potato, te han dejado tareas de matemáticas, ciencias y estudios sociales y quieren que las hagan con su mamá, así que te voy a ayudar y más te vale que me pongas atención, Potato. No, eso es fácil, mamá. Va, está bueno, entonces vamos a empezar con matemáticas. ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Dos más tres. Cinco. Ahora te voy a decir una que parece fácil, pero es complicada, ¿ok? ¿Cuánto es uno más cero? Eso no es complicado, mamá. Después. Uno más cero es diez. Potato, en el amor de Dios, ve que te digo que papás mamá no se estudia. Uno más cero no es diez. Entonces, ¿qué es? Uno más cero. Diez. La gran puchica con vos, Potato, el cero no vale nada. Entonces, imagínate que el uno está casado con el cero. ¿Me estás poniendo atención, mamá? Sí. Entonces, si el cero se va y deja al uno, el uno pasa a ser... Soltero. Potato, te voy a pegar si no me contestas bien. El cero deja al uno. ¿Cómo queda el uno? Solito. Mamá, me volvió ese chanclazo. ¿Sabes qué? Hagamos la tarea de ciencia mejor. Ok. Ok. En esta vamos a hablar de anatomía. De anatosuya. ¿Cómo que anatosuya? Te dije anatomía. Sí, mamá. Sí, mamá. Yo sé que es suya. Que no es mía. Por eso, anatosuya. Repetí conmigo, Potato. Anato. Anato. Mía. Decí mía. Mía. ¿Ya ves? ¿Ya ves que era fácil? Ajá, ajá. Sí, sí. Fácil, fácil. Entonces, anatomía. Ajá, ajá. Anatosuya. No, mamá. No, no. ¡No! ¡Aaah! Que hace una abeja en el gimnasio. Zumba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes cómo se queda un mago después de comer? Va gordito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¡Techo de menos! ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¿Qué le dijo? ¡Espira, por favor! Porque yo me estaba poniendo moradita y se estaba ahogando Yo me río por pura gauza Estábamos en clase de inglés Y estábamos viendo los animales marinos, ¿no? Obviamente en inglés Y como yo en ese tiempo paraba jugando Adopt Me Me sabía como casi de memoria todos los animales acuáticos Y la cosa es que la misa empieza a preguntar, ¿no? Y nosotros prendíamos los micros y los apagábamos, ¿no? Y pues me pregunta, ¿cómo se dice estrella de mar en inglés? Y yo le digo, Starfish ¡Claro que sí! Y no me había dado cuenta que mi micro seguía prendido Y de la nada grito Porque ni encima grité Ni siquiera hablé, grité Y grité Sabía que Adopt Me me iba a servir de algo O algo así, no sé La cosa es que grité Voy a contar mi storytime que me pasó con una amiga Estaba con ella en su casa Y me dijo, vamos a casa de mi vecina Yo le dije, ok, casi conozco a tu vecina La vecina de mi amiga no paraba de grabar TikToks Y entonces nos pusimos a jugar mi amiga y yo Cuando la vecina se fue a comer le dije a mi amiga Me quiero ir Me estoy aburriendo un montón Ella me dijo que bajáramos y le siguiera la corriente Mi amiga dijo que su madre le había dicho que fuéramos acá que comiéramos algo El padre dijo, como nos estés engañando te las verás conmigo Comenzamos a temblar y nos fuimos corriendo Cuando llegamos nadie contestaba al timbre Y mi amiga saltó la valla para abrirme la puerta Estaban todas la persianas bajadas pero había un hueco Y pasamos reptando adentro Comenzamos a buscar por la casa pero no había nadie Se nos ocurrió mirar por el balcón y vimos a la madre de mi amiga en el coche Aprendí que no me iba a ir más a casas de otras personas Y al final se empadaron con nosotros la familia de la vecina de mi amiga ¡Bieee!